¿Cómo están todos? Muy bien, tenemos un nuevo video Mi rutina, vamos a verlo Muy bien, ya se había comentado esto de que si iba o no a subir mi rutina Este, básicamente porque Pues iba a haber muchos comentarios de no, pues lo que haces no es suficiente No, pues porque este ejercicio no es para esto No, pues porque ese ejercicio lo estás haciendo mal Etcétera, etcétera, etcétera Es harta de mamadas que no se terminan, no se terminan Entonces dije, voy a esperar a ver la respuesta de estos cabrones Si me envían correos diciéndome Pues que te valga madre, básicamente Como muchos correos que recibí Este, y que les dijera Cómo es la manera correcta de hacer los ejercicios Entonces, por ejemplo, para un Para un lunes Que yo hago Espalda y bíceps Esto es lo que yo hago Entonces, recuerden que Esta rutina puede durar La puedo cambiar en un mes, la puedo cambiar en dos meses Dependiendo de cómo me vaya sintiendo Depende de qué Qué cambios vaya sintiendo yo Entonces, repito Esto es lo que yo hago Esto es lo que a mí me funciona Si lo quieres seguir, cabrón Pues adelante Y tú ya vas diciendo No, pues este güey sí tiene razón O me quedo con mi rutina de antes Porque yo estaba viendo cambios Entonces, va a depender mucho Muchos de ustedes Entonces, va el primer ejercicio Vamos Estos son los famosos T-Barrows Los de barra en T Van a ser Cuatro sets Repito Cuatro sets De seis A doce repeticiones Recuerden Cuando hagan el jalón hacia arriba No lo hagan con el bíceps No lo hagan con los antebrazos Que a la hora de hacerlo Con los codos Como si quisieran darle un codazo a alguien atrás Entonces, bajan lento Suben rápido Bajan lento Suben rápido De seis a doce repeticiones Recuerden Un peso que les permite hacer Hasta doce repeticiones Y no un peso tan exagerado Que no puedan hacer ni tres O sea, debe de hacer un peso Que puedan permitirles hacer De seis a doce repeticiones Si hacen más de doce repeticiones Suban la de peso Después, el siguiente ejercicio Que van a hacer es Son los rem El famoso rem Van a hacer De este ejercicio Tres sets De ocho A doce repeticiones Recuerden que tener la espalda Bien erguida Y Al momento del jalón Igual Con los codos Como si quisieran Darle un codazo a alguien Al jalón Háganlo con los codos Nunca con los brazos Nunca con los hombros Nunca con el antebrazo Que ustedes sientan Que el jalón Lo están haciendo Directamente con la espalda Y al momento De regresarse Igual Al momento de regreso Lento Al momento del jalón Rápido Muy bien Igual El peso Que les permite hacer Hasta doce repeticiones Después de este ejercicio Vamos A Los famosos Arm Rolls Este lo pueden hacer Hay un aparato Que Están sentados Y es como si Hicieran esto En vez de estar Acostados Este ejercicio Si Funciona también Mucho para la espalda Para lo que es Las famosas Alas Aquí Las que tenemos En la espalda Entonces Cualquiera de las dos Formas en el aparato O este ejercicio Son los indicados En este vamos a hacer Tres sets De Ocho A doce repeticiones Igual Al momento De que esté bajando Hacia el banco Tenga mucho cuidado Si les empieza a doler El hombro Hasta ahí Y después hacen el jalón Rápido hacia arriba Recuerden Mucho mucho cuidado Con este ejercicio Porque Si Exhibe mucho el hombro Entonces Hay que tener cuidado Cuando empecemos a sentir Cierto dolor En el hombro Ya Ya subirlo de inmediato Entonces De este Repito Son tres sets De ocho A doce repeticiones Después Nos vamos a los pullovers A los jalones Este van a ser Con cada brazo Lo pueden hacer igual Con mancuernas O en el aparato Igual O sea Es depende Del estilo De cada persona De este van a ser Cuatro sets De ocho A doce repeticiones Igual Al momento De bajar lento Al momento De jalarlo Con el codo Que sea la fuerza Siempre en el codo Como si quisieran Darle un codazo A alguien Hacia arriba Fuerte Entonces Lento Al bajar Rápido Al subir Cuatro sets De ocho A doce repeticiones Después tenemos Para finalizar Nuestra rutina De espalda Y bíceps Van a ser Tres sets De ocho A doce repeticiones Recuerden Nunca Hacer el jalón Con la espalda O sea De que Al momento De bajar Tú Ya cuando Quieres Subir La barra No la Jalas Con la Espalda Si la Jalas Con la Espalda Te vas A lastimar La espalda Baja Vas a Tener Muchos Problemas Entonces Mejor Bajarle De peso Y ahora Si Completar Nuestras Ocho A doce Repeticiones Entonces Esa Esa La rutina De espalda Y bíceps Estamos viendo Que son nada más Cinco ejercicios Que te permiten Hacerlo En una hora Terminar tu Tu rutina Básicamente Si en una hora Entonces Recuerden Entre cada Set O sea Entre cada set Descansar De un minuto Treinta A dos minutos Y continuar Nuestro ejercicio Recuerden Antes de cada ejercicio Este Que vayamos a hacer Recuerda Calentar Sin ningún peso Para que tu cuerpo Este listo Para el ejercicio Que vas a hacer Entonces Siempre Que el primer Antes de cambiar Al momento Más bien Al momento de cambiar A otro ejercicio Siempre hacer Un movimiento De calentamiento Para no entrar Tan en frío O que el cuerpo Vaya a sentir Algún jalón Vaya a sentir Un estirón Entonces Esa es la rutina De De espalda y bíceps Recuerda que Ahí está mi correo Cualquier duda Me la mandan No se te olvide De darle Un like ahí Si no te has suscrito Que chingados Esperas Y recuerda Que todo Esto Fue un consejo Y nos vemos En la siguiente No se ve No se ve Escuchen Hay un consejo No se ve No se ve Ni se ve No se ve